Brasil, a pesar de tener ocho títulos, el ícono de la canarinha, Pelé, nunca logró alcanzar la Copa Suramericana. En 1919 ganó un gol por cero el partido más largo de la competición, frente a Uruguay, durante 150 minutos. El director técnico Walter Dunga ha ganado la competición como jugador y como entrenador, aunque sabe que el jogo bonito de los verde-amarelos está en duda con la afición, por lo que buscará recuperar la calidad del Scratch Duel. ¡Gracias!